Yo creo que es un balance muy positivo, cada uno de los señores comandantes, de los señores viceministros, el secretario general, la jefe de gabinete, yo mismo, hicimos repaso de las acciones que se han dado desde el último balance que se hizo a finales del año pasado, es decir, la cobertura de todo el año 16 hasta hoy, junio del 17. Es un balance realmente positivo, un balance que significa que la transformación que se ha hecho de nuestra fuerza pública ha mantenido los principios bajo los cuales fue diseñada. Uno, mantener las capacidades que aprendimos en el campo de batalla y dos, transformarnos hacia las misiones originales de la fuerza pública, soberanía en el caso de las fuerzas militares, tratamiento de la defensa de los recursos naturales, tratamiento de la defensa del medio ambiente y en materia de policía avanzar también en la seguridad ciudadana urbana. Eso quiere decir que los colombianos pueden estar tranquilos, los resultados de la aplicación de nuestros planes de posconflicto están a la vista. Eso no quiere decir que no haya regiones en Colombia con serios problemas, serios problemas que han sido atávicos, serios problemas que significan la conjunción de varias amenazas en sitios donde ya estaban esas amenazas pero que al retirarse las FARC hacia su proceso de paz, de desmovilización y de desarme hace esas amenazas más visibles pero no más peligrosas. Estamos con una política fuerte en materia de luchas contra el crimen organizado que ha dado sus resultados, una política muy fuerte contra el ELN que ha dado sus resultados y por supuesto eso significa que los índices de seguridad en su totalidad han mejorado. Tanto índices conocidos ya por el país como la caída en el homicidio, como delitos muy difíciles de bajar como la extorsión que está cayendo 44%. De manera que nos vamos los mandos y el ministro muy contentos de este balance, de poderle transmitir a Colombia que puede confiar plenamente en la labor de su fuerza pública. Ministro, lo que viene en estas próximas semanas en cuanto a la dejación de armas, hay unos milicianos que se van a trasladar el tema de las caletas? Sí, a esta hora ya las FARC han entregado un tercio de su armamento a las Naciones Unidas. Eso debería ser motivo de gran satisfacción y tranquilidad para los colombianos. La siguiente fecha con el 40% es el día 14 de junio, es decir el próximo miércoles y una fecha final el 20 de junio para el restante 30%. Es decir, para el 20 de junio debemos tener unas FARC desarmadas y unos milicianos que ya habrán llegado a las zonas veredales entre 2.000 y 3.000 y la fuerza pública hará que ese ingreso, ese tránsito de los milicianos a las zonas veredales se haga de la manera menos traumática posible, sin ningún obstáculo y respetando por supuesto los protocolos que están vigentes bajo la supervisión estricta de Naciones Unidas. En materia de depósitos de armas y de explosivos, ya llevamos varias operaciones que nos ha pedido Naciones Unidas, tres operaciones de varios depósitos, no es que sean tres, más de tres, para recuperar armamento y explosivos. Vamos a seguir ofreciendo toda nuestra cooperación cuando la pida Naciones Unidas. Caletas y depósitos que se hagan con ese procedimiento se le apuntarán al desarme de las FARC. Caletas y depósitos que sean encontradas por la fuerza pública sin ese procedimiento y en desarrollo del control territorial serán puestas a disposición de la justicia. Tenemos tres meses para esos procedimientos de depósitos explosivos y de armas. Vamos a poner todo a disposición para que en esos tres meses sea posible identificarlas todas. Si no es posible, a partir del día 90 de esos tres meses, los depósitos que se encuentren se pondrán a disposición de la justicia. ¿Hay una cifra de cuántas caletas o cuántas armas se han encontrado dentro de las mismas? No, al final del procedimiento de los 90 días, Naciones Unidas dará esa información. Ministro, ¿cierto que ya designaron un general para que haga parte de las negociaciones con el ELN? No, simplemente hemos reforzado el comando específico de transición para que un oficial aprenda más sobre el ELN, su funcionamiento operativo, en caso de que sea necesario, pero eso no ha sido conversado todavía, esa persona es una decisión interna. Ministro, ¿cuántos militares han sido trasladados a centro? ¿Solo un poco más de 20 de los más de 1.200? No, tenemos unas cifras que son 224 que han ganado su libertad provisional y 20 que han pasado de la prisión militar a guarnición militar porque no han cumplido los cinco años mínimos para gozar de la libertad provisional. Esas son las cifras por el mundo. ¿Citas en el departamento de Magdalena, ministro, en cuanto a reducción? Pues muy buenas. Yo felicité tanto a la señora gobernadora de Magdalena como al señor alcalde de Santa Marta. Igualmente a los comandantes de la división de Ana Barrete, a los generales de región de la policía, a los comandantes de los distintos departamentos de policía responsables de estas dos zonas porque realmente Santa Marta y el Magdalena están viviendo ya unas cifras de posconflicto. Estamos con tasas de homicidio de alrededor de 15 por 100 mil. El país está en 24. Es decir, vemos a Santa Marta y al Magdalena como el punto de referencia donde queremos llegar en materia de tranquilidad. ¿Cómo se va a manejar el esquema de seguridad con la guerrilla de las FARC durante los próximos tres años cuando se acaba de hablar de la parte jurídica de este proceso allí en las zonas veredales y puntos de concentración? Hemos hecho un ejercicio con planeación nacional, tanto fuerzas militares como policía, con el comando de transición, con la oficina del alto comisionado, con la oficina del posconflicto. Y se han tomado unas decisiones que son muy importantes. Vamos a aplicar el llamado plan IRENE, que contiene dos capítulos fundamentales. El primero, que la policía se mantendrá en las 26 veredas donde hoy hay zonas veredales de transición, inclusive después de que las zonas dejen de existir jurídicamente. Ahí va a estar la policía permanentemente durante por lo menos tres años después de que terminen las zonas. Y la segunda gran capítulo es que las fuerzas militares estarán evaluando con planeación nacional, con posconflicto, con el alto comisionado para la paz y con la policía, cuáles de esas 26 necesitan, además de presencia policial, presencia de las fuerzas militares permanentes durante los próximos tres años. No serán todas. Habrá unas que no necesitan presencia, otras que necesitan una presencia más liviana, otras que necesitan solo policía. En fin, eso lo sabremos en los próximos 60 días en cuanto a la presencia militar. En cuanto a la policía ya está decidido que se estará allí permanentemente durante tres años. ¿Eso está tomando como base que las FARC ya en la parte civil se quedan a vivir ahí? No. Es desde el momento en que jurídicamente desaparecen las zonas veredales. No tiene nada que ver con si están o no están. Muchas gracias.